Gracias por preferir CNS Noticias. Ya está editado el Anuario Estadístico de Tuluá, una guía para todos los tulueños y para quienes deseen conocer más sobre las cifras que marcan la dinámica social, económica y empresarial de nuestro municipio. El Anuario Estadístico es el producto de varios meses de investigación por parte de un equipo interdisciplinario del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Lo que pretendemos es que el alcance de esto sea global, que tenga todos los datos que existan en el municipio estén aquí y lo hemos logrado. El primer año tuvimos mucha resistencia de unas personas y de unas empresas, pero cuando vieron el resultado del primer año, ya para este, ya tuvimos las puertas abiertas de todos los datos que vieron que somos responsables con ellos, que no se los cedemos a nadie, que los citamos aquí, y que todo está conforme, nos lo dieron. Y la verdad es un instrumento muy importante para la planeación y el desarrollo. Este anuario será la guía para quienes deseen conocer, investigar o incluso invertir en Tuluá. El quien tiene la información tiene el poder, sobre todo ahora en esta sociedad de la información en la que estamos. Tener un anuario estadístico como el que estamos presentando en este momento, que es el de datos del 2017, nos permite acercarnos a la realidad del municipio desde múltiples facetas, desde lo económico, desde lo empresarial, de lo agroindustrial, de lo comercial, de la educación, de la salud, de la infraestructura. En realidad es un anuario muy completo. Nosotros pasamos de tener en el anuario que publicó los datos del 2015, que ya estaba listo cuando nosotros llegamos, de tener 68 indicadores, a pasar a 460 indicadores en el anuario que se publicó el año pasado y a 470 indicadores en este anuario. Este tiene un dato muy importante y es que todos los datos han sido procesados con una visión de territorio. Es decir, datos que sirven para tomar decisiones en el territorio, no solamente al municipio o a la administración municipal, sino también a los inversionistas, a los empresarios, a los comerciantes, a las personas que tengan iniciativas de desarrollo del municipio. Los interesados en adquirirlo físicamente pueden acercarse a la oficina de planeación o virtualmente a través de la web de la alcaldía.